Hace tiempo los amigos era algo que me resultaba un poco difícil de hacer debido a que no tuve buenas experiencias, pero ahora son una parte imprescindible, tanto si son amigos cercanos como amigos que no veo mucho. Mis mejores amigos son mi grupo con el que suelo estar casi todas las semanas, casi todo el rato. Siempre contacto con ellos y lo que más me gusta de ellos es, bueno, tenemos muchas cosas en común, pero también es que he forjado un vínculo con ellos. Sí, claro que me gusta estar con mis amigos. Hay algunas veces en las que me siento bien solo, pero por lo general me gusta porque es un poco agotador estar solo todo el rato. Gracias. 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 Gracias.